Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Mama Plus y bienvenidos a los 9 juegacos, eh, juegacos espectaculares para tu móvil Android. Ya sabéis que aquí en este canal pues hacemos un vídeo de estos recopilatorios de juegos cada mes, mes y medio, dos meses, según veo juegos de verdad guapos, y es que estoy tan orgulloso de los que traigo hoy, de verdad, vais a flipar. ¡Vamos, arrancamos, eh! Y vamos directamente con el primer juego de la lista que además coincide en que es uno de mis favoritos. Lo he hecho así para que digas, hostia, el primero es muy bueno, voy a ver los otros 9 porque merecen la pena. Se llama Bitter End y es absolutamente espectacular. Es un juego increíble, es el típico shooter multijugador online, ¿vale? Que lo que más me gusta es que se parece muchísimo a Fortnite en cuanto a la estética de sus personajes, de los escenarios, es muy gracioso, la verdad, y está muy bien hecho y además mola muchísimo. En cuanto a jugabilidad, pues es el típico shooter, ¿vale? Como el Call of Duty, te enfrentas en un mapeado contra diferentes personas de manera online y la jugabilidad es brutal, bestial, increíble. O sea, las animaciones son espectaculares, gráficamente es una pasada, un montonazo de armas, de skins, de absolutamente todo. O sea, todo es, de verdad, uno de los juegos del año, si no fuera porque todavía no ha salido al mercado. O sea, quiero decir, no está en el Play Store, lo vais a tener que descargar con un enlace que os voy a dejar aquí en la descripción, pero ojo, no es un APK normal, es un XAPK, lo que quiere decir que, por ejemplo, si lo descargas en UpToDown, tienes que tener la aplicación de UpToDown instalada en el teléfono para que pueda ejecutar el juego. Nada más, perdón, para que pueda ejecutar, no, para que pueda instalar, luego la puedes borrar si quieres. Pero de verdad, un juego que me flipa, me ha flipado muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es para echarle horas y horas y horas. Eso sí, por ejemplo, en el Pixel 4, no sé por qué, no me funcionaba. Luego en el OnePlus 7 Pro iba perfecto, con lo cual probarlo, pero al ser una versión que todavía no ha salido al mercado, pues puede ser que tenga algún fallo. Brutal, ¿eh? El juego este. Vamos con el siguiente que se llama Ailment, un juego un poquito extraño, pero básicamente es un juego de acción en estética 8 bits, ¿no? Con una historia realmente emocionante, ¿eh? Además, todo traducido al español, que es algo que no vemos en demasiados juegos, pues todo hasta el más mínimo comentario está traducido y además bien traducido, ¿eh? No han usado Google Translate, no, está bien hecho de verdad. Es el típico juego que es como de acción, ¿no? Que vas por un mapa vista desde arriba, vista isométrica, con esta estética 8 bits y vas matando gente, abriendo con puertas, hackeando ordenadores para abrir otras puertas que te desbloquean otras zonas. Muchas armas, mucha variedad de enemigos, mucha acción frenética, ¿no? Que a mí me parece realmente interesante y además es como la típica mazmorra laberinto, ¿no? Que nunca sabes, pues ahora se me ha desbloqueado aquella puerta. Es un poco jaleo, pero de verdad, un juego súper divertido. Vamos con otro de mis favoritos. La verdad es que este mes, me vais a perdonar, pero casi todos son mis favoritos. No es mentira. Se llama Tennis Class y es básicamente una masterclass de cómo hacer un juego de tenis en un dispositivo móvil. O sea, yo que hace muchos años jugaba al Virtua Tennis y me lo pasaba en grande. Bueno, pues este es el primer juego de tenis para móviles que realmente me parece divertidísimo. También es curioso, pero los propios personajes parecen sacados de Fortnite, que yo creo que aquí vemos el claro impacto que ha tenido la franquicia de Epic Games en todo el resto de juegos del mundo. Pero la verdad es que le queda muy bien, le da un toque muy chulo y en dispositivos móviles, pues oye, no buscamos unos gráficos fotorrealistas, buscamos gráficos resultones y que estén muy bien. A nivel jugabilidad es espectacular, se juega en vertical, lo cual para una partida de tenis yo creo que tiene mucho sentido porque ves todo el campo bien, no necesitas mucha anchura, lo cual está muy bien. Y luego lo que son los controles está muy bien resuelto, muy bien logrado. Es el típico juego fácil de jugar, pero difícil de dominar. Tienes un montón de campeonatos, se juega online, puedes jugar también contra la máquina. En fin, es un juego súper recomendable. Vamos con el siguiente que se llama Black Desert Mobile. Este es el típico MMORPG, o sea, multijugador masivo online, un mundo enorme, vastísimo, hasta el vómito, hasta la arcada, o sea, es espectacularmente grande. Es el típico juego que vas a elegir tu personaje, diferentes clases, guerrero, mago, asesino, por lo típico. No vas a poder personalizarlo, además, que está muy bien y tienes que meterte en este mundo online que vas a ver en tiempo real a todos los jugadores que están jugando en tu mismo servidor, si es Europa, América o lo que sea. Y bueno, pues tienes que ir creando diferentes misiones, resolviendo misiones, te mandan a matar unos bichos, lo típico. A medida que vas avanzando, vas subiendo de nivel a tu personaje, adquiriendo nuevas habilidades y adquiriendo también nuevos objetos, nuevas armas y un montón de cosas más. La verdad, un juego que gráficamente me lo esperaba un poco mejor, o sea, no es espectacular gráficamente, pero que desde luego es bastante resultón y el juego, de verdad, es pa' echarle horas. Vamos con el siguiente juego de este top, que se llama Dark Days. Dark Days es el típico juego que ha heredado todas las mecánicas de juegos como Last Day on Earth, de estos de supervivencia, de un mundo posapocalíptico lleno de zombies. Típico juego online en el que vamos a tener que ir a visitar diferentes zonas del mundo, y en cada zona tendremos que limpiar enemigos, conseguir materiales para luego craftear o bien nuestra propia casa, o bien objetos, o bien vehículos, o bien ropa, atuendos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que me ha sorprendido porque creo que es un juego realmente entretenido, y gráficamente es bastante bueno, eso sí, yo mejoraría quizá las animaciones. Hay veces cuando va a picar un árbol o a recoger una planta, se ve un poquito tosco, pero aún así es un juego realmente divertido, si estabais cansados del clásico Last Day on Earth, pues oye, este Dark Days quizá os guste. Quedan cuatro, el siguiente se llama Magic Brick Wars, y es un juego de los creadores del mitiquísimo Jetpack Joyride. Ya sabéis este juego que era con un jetpack a la espalda, que teníamos que ir por diferentes mapeados, que era realmente buenísimo y uno de los juegos que más ha durado en el tiempo, siendo el top 10 probablemente de juegos más jugados y más descargados. Bueno, pues estos desarrolladores vienen con este juego, que es básicamente un Clash Royale, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el típico juego de estrategia contra gente online, basada en cartas con maná que vas lanzando al mapa, etcétera, 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 pero que le añade un componente extra como son los bricks, los muros, los cubos, ¿no? Pequeños piezas que vamos a ir colocando en el mapa para crear barreras frente al rival, y que además es muy gracioso porque se maneja como si fuera un Tetrix, es decir, te salen las piezas, las puedes rotar, las puedes colocar donde quieras, y además esas piezas pues también tienen elementos, ¿no? Pues a lo mejor hay un cubo de fuego, de hielo, que hacen diferentes acciones contra el rival. Un juego de verdad, gráficamente y estratégicamente muy, muy guay, o sea, muy, muy guay, se nota que hay un estudio tocho detrás, porque realmente tiene muy buena pinta este juego. Si os gustan los juegos de estrategia tipo Clash Royale, pues desde luego os va a encantar. Vamos con Soul Chase Retro Action, otro juego de estética ochentera a más no poder, es el típico plataformas 2D, ¿no? Con un estilo pues muy retro, que la verdad que le queda realmente bien, sobre todo el apartado sonoro me parece increíble, todos los sonidos están muy, muy logrados. Básicamente tenemos que avanzar por el mapa, un mapa 2D, plataformas clásicos, o sea, saltar para esquivar obstáculos, tenemos un único botón de ataque, que podremos eliminar pequeños enemigos, no sé, está bastante bien pensado y sobre todo lo que me gusta mucho es que tienes que ir como persiguiendo a un fantasma, ¿no? Que eres tú mismo y cuando lo alcanzas, digamos que todos los enemigos desaparecen y has terminado la pantalla. Parece ser, ¿eh? Que va a tener una historia bastante currada, eso sí, en inglés, pero yo creo que es un juego muy disfrutable, sobre todo para pequeños ratos, un juego muy casual, muy de echarte una partida y ya está, porque las pantallas, o sea, evidentemente según avanzas pues duran más, pero al principio son pantallas de segundos, de 20 segundos, de 10 segundos, o sea, muy interesante este Soul Chase Retro Action. El penúltimo juego de la lista se llama Frontline Guard y es otro shooter, un shooter bastante guapo a nivel gráfico que está basado o ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Últimamente parece que estamos viendo demasiados juegos, ¿no? Con esta estética, con esta ambientación, pero la verdad es que los escenarios están muy bien hechos, ¿no? O sea, consigue ambientarse bien en la Segunda Guerra Mundial. Es el típico shooter como el Call of Duty, como otros juegos, un mapeado igual que en la primera opción, ¿no? Pues matar gente online y ya está, pero la verdad que está gráficamente muy chulo. Eso sí, yo a nivel de animaciones le noto también un poquito tosco, ¿no? Le veo que, yo qué sé, que le cuesta un poquito, que me gustaría que fuera más fluido o que estuviera más trabajado, pero aún así, un juego que creo que se merece estar en esta lista porque es divertido, es muy divertido y muy entretenido. Así que no le pierdas de vista a este Frontline War. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos con Smartphone Tycoon 2. Este es un juego que me ha recomendado uno de vosotros en concreto. Se llama el chico Berratix. Ese es el apodo que tiene puesto. El usuario es rr7-ok. Pues ok, tío. Mil gracias por recomendarme este juego. Si te gustan los Smartphones, como evidentemente no podía ser de otra forma, ¿no? Estando aquí en Topes de Gama Plus, pues este es un juego que te pone en la piel de un Samsung, de un Realme, de un Oppo, de un Xiaomi. ¿Siempre has pensado o has deseado crear tu propio Smartphone? Bueno, pues con este juego puedes hacerlo. Pero ojo, ya te digo yo que lo que tú crees, joder, es que ¿por qué no me meten en el último Snapdragon? ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que quedar con uno de gama media? Pues ojo, porque es que no es tan fácil. No es tan fácil. Tienes que lidiar con presupuesto. Con diferentes decisiones en cuanto a diseño, por ejemplo, tecnología. Tienes que contratar personal, pero claro, hay personal que es mejor en diseño, pero peor en tecnología. No sé, o sea, tienes que encontrar ese equilibrio perfecto, ¿no? Entre tecnología, diseño, presupuesto. No sé, hay un montón de cosas, un montón de elementos que intervienen, como por ejemplo la prensa, ¿no? Las opiniones de la prensa. Puedes pagar por hacer campañas de marketing en televisión, en radio, en donde quieras. Y así, de esta manera, digamos que aumentar, ¿no? El volumen de ventas de tu smartphone. De verdad, muy currado, muy difícil. Os lo aviso ya. O sea, mi smartphone, el primero que he hecho, el MG de Blast F1, tenía un giga de RAM y dos gigas de ROM, de almacenamiento. Unos marcos de pantalla que eran absolutamente increíbles. ¿Por qué? Porque al principio no tienes la tecnología, ¿no? Para hacer un teléfono todo pantalla. Tienes que ir como investigando, ¿no? En I más D, pues ahora quiero investigar acerca de las cámaras, ahora quiero investigar acerca del sistema operativo, por ejemplo. En fin, muy curioso este juego. Muchísimas gracias a RR7OK. Y nada, hasta aquí el top de nueve juegacos, ¿eh? Android para disfrutarlos estas navidades, que yo creo que vienen fantástico. Dejarme en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Si os ha gustado, compartirlo con todos aquellos amigos o amigas jugones y jugonas que conozcáis. Y nada, suscríbete aquí, que hay un botón mágico. Y aquí un vídeo que te va a flipar. Que vaya bien. Chao, chao.